Monita Huebue, bonita cinturita y bonita Huebue Bonita Cinturita y bonita Huebue Bonita Cinturita y bonita Huebue, bonita Fuego Vego V, B, M, M, V, B, M Hay fuego en la disco, síguelo, tengo un ritmo que pone a retumbar todo ese boom, boom, porque este cuerpo tiembla como sismo, la zona se calienta, además se te violenta. Acelera rápido, dale, muévelo rápido, acelera más rápido, dale, muévelo rápido, eh. Quiere, quiere más, te lo doy, doy, si pide más, te va, pues que me voy, voy, soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah, eléctrica, magnética, fuego. Pégate, baila conmigo baby, suénate, baila conmigo baby, pégate, baila conmigo baby, suénate, baila conmigo. Luego, que aguante, que aguante luego, let's move, let's go, que aguante que aguante luego, B-B-M, B-B-M, luego. El verano está caliente, la playa está caliente Tu bikini matando, ese cuerpo está caliente Quemando balas, salvaje el desobediente Más si mueve la cinturita como una serpiente Acelera rápido, dale, muévelo rápido Acelera más rápido, dale, muévelo rápido Sigue la rumba y va por acá Si quieres zumba, que voy para allá Vamos al desorden, todas que aborten Moviendo el gote pa'lante y pa' atrás Pégate, baila conmigo, baby Suéltate, baila conmigo, baby Pégate, baila conmigo, baby Suéltate, baila conmigo, baby Baila conmigo, baby Baila conmigo, baby Baila conmigo, baby No firma vapor, siente el calor Sube la corriente, prende el motor No firma vapor, siente el calor Sube la corriente, prende el motor Y acelera rápido, dale, muévelo rápido Acelera más rápido, dale, muévelo rápido ¿Quiere, quiere más? Te lo doy, doy Si pide más, tapas, pues que me voy, voy Soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah Eléctrica, magnética, boom Féjate, baila conmigo, baby Suénate, baila conmigo, baby Féjate, baila conmigo, baby Suénate, baila conmigo Cómo quema, cómo quema, cómo quema, quema el fuello BPM, BPM, BPM Digo, su, 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 sube Bonita, web, web Bonita cinturidad Bonita, web, web Bonita cinturidad Bonita, web, web